Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les regalaré un nuevo vídeo donde hablaremos un poco más de lo que ha sucedido en este capítulo final de Parientes a la Fuerza donde vamos a resaltar los aspectos más importantes de este último capítulo y sin duda alguna pues fue el secuestro que hizo Rick a Carmen realmente después de que se sabe toda esta noticia de que Carmen está embarazada pues Rick se la ha llevado y ella no ha podido disfrutar haberle dado esta noticia a George George por su parte no se quedó de brazos cruzados y salió corriendo a perseguir a Rick pero por lo que vemos la familia tampoco se siente muy bien por todo lo que ha sucedido Rick tenía un plan preparado desde mucho antes de que esto se concretara y era que ya tenía preparado su avión para poderse llevar prácticamente a Carmen muy lejos la familia se entera de cómo va a ser el proceso pero también de que Rick tiene un avión preparado y que lo van a estar esperando allí donde él lo piensa abordar Carmen estaba hablando con Rick y le ha pedido de muchas formas que por favor detenga esta locura que estaba haciendo pero Rick realmente estaba totalmente descontrolado y por lo tanto lo que hemos visto es que este no tenía ni cabeza para darse cuenta del error en el que estaba metido pues se terminó dañando su carrera profesional mientras que Leticia y Juancho pues pensaban cruzar la frontera porque sabían que al llegar a México iban a poder estar muy solventes económicamente debido a que el compadre de Juancho pues Aurelio había tenido una gran suma de dinero gracias a Robert mientras que la policía hace un enfrentamiento con Rick ruego que este quiere tratar de huir y toma como rehín a Carmen George logra que este se tranquilice y se lo quiera llevar a él pero realmente este estaba bastante necio de no querer pero todo esto los ayudó a evitar de que las cosas pasaran a mayor Cameron tomó por fin la decisión de irse detrás de Gina la familia ya estaba nuevamente completa y Andy y Clio han tomado la decisión que Clio se va a internar y ella le pide que él lo espere y este realmente está muy conmovido con lo que va a hacer Clio y sin duda lo va a hacer Felipe por su parte ha dado su brazo a torcer y se ha hecho hasta amigo de Tenoch y ahora los dos son padre de Ruko mientras que hemos visto que Carmen a pesar de su embarazo continúa con su carrera y Paz ha tenido a sus dos mellizos algo que la ha hecho muy feliz y acompañada de Pedro quien está con ella incondicional Leticia y Juancho pues tuvieron poder tener un final feliz porque ambos viven en un rancho muy hermoso en México y todavía Leticia podemos ver que conserva todos sus extractos sociales al parecer también Juliana acompañada de Robert quien ha tenido una mejoría que incluso hasta caminaba vemos que después de que Clio sale de su clínica de rehabilitación tiene que enfrentarse al público y ella está ansiosa de hacerlo porque tiene una nueva historia que contar George y Carmen se casan, Carmen con una gran panza pues ella ya tenía bastantes meses de embarazo y lo que vemos es que Carmen pues no se podía tener a su bebé sin haberse casado así que por lo tanto se lleva a cabo en la ceremonia y en México no se casaron en Miami después hemos visto que a mitad de la ceremonia llega el tío Juancho a darle la bendición a Carmen la emoción al parecer hizo que a Carmen se le alborotaba todo incluso hasta la tenida de la bebé con esto hemos podido ver que han salido en menos de lo que canta un gallo de la iglesia porque Carmen ha empezado con sus dolores de parto mientras que lo que vemos es que han ido a la clínica y Carmen pudo tener a su pequeña bebé todos muy felices y el padre los pudo casar dentro de la clínica mientras que vemos a Gina y a Cameron que traen a su hijo para que lo conozcan sus padres por parte de Juliana termina colocando un spa muy hermoso gracias a Robert por gracias de Rocco y de Felipe también terminan juntos y muy contentos padre e hijo Leticia muy feliz al lado de Juancho y puede recibir la visita de sus dos hijos algo que la hace más feliz aún Andy y Clio terminaron muy juntos y lo que vemos es el final de Carmen y George donde llevan a su pequeña hija al mismo lugar donde ellos se conocieron en el campanario así con esto finalizamos esta linda historia muchas gracias por acompañarnos día a día muchísimas gracias por ver este vídeo adiós